Entrega 500 ovalados. Proyecto Andahuaylas. Aquí está nuestro comedero y bebedero ovalado de 18 centímetros de largo por 9 de ancho y un alto de 4.5 o 5 centímetros. En arcilla importada y con cerámica losa. El uso de losa es muy importante para evitar que la arcilla, humedeciéndose, genere hongos y eso puede dar lo que es la garacha, o sea, el problema de hongos y dermatitis en cuyes al comer. Aquí tenemos nuestros comederos que utilizan para gazapera, individuales o para agua, digamos en grupos de hasta 5 cuyes. Se podrían usar para tanto para comida balanceada que para agua, tanto en cuyes que en conejos. Contactos 961619268944250224. Búscanos en Google como Somos Cuperú, en Facebook como Somos Cuperú. Tenemos a la venta todos los comederos también para aves, gazapera, forrajeras. Contamos también con jabas, jaulas para gallinas, jaulas para cuyes, codornices, campana, todos los productos. Tenemos para 15 animales menores. Gran Cajamero, septiembre de 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! Uniparam!